En el capítulo de hoy descubriremos una agencia de viaje que nos invitará a recorrer el archipiélago de San Bernardo. Descubriremos todos los mágicos lugares que pertenecen a estas hermosas islas. Sabremos por qué sus botes tienen nombres cinematográficos. También descubriremos su deliciosa gastronomía. La atención buena, el almuerzo excelente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo de hoy de ¿A dónde ir? Yo soy Luis Hernández y hoy te saludo desde Santiago de Tolú. Hoy vamos a hacer un recorrido maravilloso a las islas de San Bernardo, al archipiélago de San Bernardo, en compañía de una agencia que se llama Navegar Club. Y nos va a mostrar una experiencia increíble, un gran recorrido por todas estas islas. Así que te invito a que nos acompañes. Navegar Club es una empresa de transporte marítimo de pasajeros y operador turístico que ofrece toda la asesoría para que programes y disfrutes de unas vacaciones únicas en el archipiélago de San Bernardo. Tiene su sede principal en la Carrera Primera, entre calles 15 y 16 de Santiago de Tolú. Una ciudad turística del Golfo del Morroquillo, que a su vez hace parte de la costa del Caribe Norte colombiano. Tolú es conocida por sus playas y sus aguas tranquilas poco profundas. Su nombre lo recibe en honor al pueblo de indios regidos por el cacique Tolú. Está ubicada a una distancia de 40 kilómetros de Cincelejo, la capital sucreña. Navegar Club también tiene una sucursal en Coveñas, en el sector de La Coquerita. Las reservas por WhatsApp la puedes hacer a los siguientes números. En Instagram y Facebook la encuentras como arroba navegar club. También puedes escanear el siguiente código QR para que dispongas de toda su información de contacto. Navegar Club se consolida como el operador logístico marítimo por excelencia en el Golfo del Morroquillo. Ofrecen pasadillas y los tours más especializados que hay hacia el archipiélago de San Bernardo, la Ciénaga de la Caimanera, el Tour del Caimán Alegre en San Antero, así como también traslados a los hoteles de las islas. Para comenzar esta travesía, inicialmente llegué a la sede principal en Tolú. Allí me recibió Dubis Barbosa, la persona encargada de explicar todo el recorrido del tour al archipiélago. Luis, el recorrido que vamos a hacer es el archipiélago de San Bernardo. San Bernardo está conformado por nueve islas. Zarpamos de acá de Tolú, nos vamos a encontrar a 35 minutos de viaje con la primera isla llamada Boquerón. Boquerón le pertenece al departamento de Sucre y se encuentra en el Golfo del Morroquillo. De allí vamos a zarpar a Isla Palma. Isla Palma es la zona hotelera. Antes se encontraba una sede del Hotel de Cameron, hoy en día se encuentra el Hotel Isla Palma Reserva Natural. Estas dos van a ser panorámicos, no nos vamos a bajar del bote. En el bote va a ir un guía que les va a dar una información detallada de cada isla por donde vamos a ir pasando, para que ustedes tengan conocimiento por donde vamos. Luego vamos a llegar a Islote de Santa Cruz, donde nos va a recibir un guía nativo, quien nos va a dar una pequeña explicación del pueblito, de sus tradiciones, cómo viven, a qué se dedican. Vamos a hacer una caminata dentro del pueblo y finalizamos en un estanque artesanal, donde ellos tienen la cría de unas especies marinas, entre las que se encuentra un tiburón bobo. Allí le damos una donación de 10.000 pesos al guía nativo, para sostenibilidad de la isla y sus habitantes. Este es opcional y es voluntario. Si ustedes desean, lo hacen, si no esperamos en el bote. Luego vamos a llegar a Isla Múcura, o a pasar por vistas panorámicas, para que conozcan la zona hotelera. Y finalizamos en Tintipán, donde vamos a estar de 3 a 4 horas. Tintipán es la isla más grande. Allá se les va a brindar el almuerzo. En Tintipán, en Navegar Club, tiene un sitio acondicionado con lo que son los kioscos, las mesas, sillas, asoleadoras y playeras, que no tienen ningún costo adicional con nosotros, antes es un valor agregado de nuestra empresa, para con nuestros clientes. Allá vamos a estar hasta las 3 de la tarde, para retornar al puerto a las 4 de la tarde. Muchas gracias Dubis, espero disfrutar el recorrido. Claro que sí, vas a tener una bonita experiencia. Espero que lo disfrutes. Chao. Un tour o pasadilla al archipiélago de San Bernardo, en la actualidad cuesta de 110 mil a 130 mil pesos colombianos. Algo así como entre 28 y 34 dólares en temporada baja. Y en temporada alta, puede costar desde 140 mil a 160 mil pesos colombianos, que equivalen de 36 a 41 dólares aproximadamente. Para ser sinceros, en cualquiera de las dos temporadas, es una inversión demasiado baja por tantas nuevas experiencias que se viven. Definitivamente, vale la pena disfrutar este paraíso. Allí mismo, frente a las oficinas, nos embarcamos para comenzar el recorrido de 40 minutos hacia el archipiélago. Todo el tiempo contando con la guía turística de Navegar Club, una empresa que inició operaciones al público en el año 2015, en cabeza de Amaury Barbosa y Alba Martínez, como respuesta a la necesidad de crear una experiencia diferente. Su atención se basa en un servicio súper personalizado y de esta forma logra diferenciarse de los demás operadores de la zona por la gran calidad humana que ofrece todo su equipo de trabajo. Ellos se esfuerzan por entregar un buen servicio, tienen buena presentación tanto de los botes como del personal y realmente cuidan cada detalle. Tanto es así que actualmente es la única empresa certificada por la norma ISO 9001 en el Golfo del Morrosquillo. Cuenta con una flota de 7 botes o lanchas, entre las que se destacan Andrómeda, Los Emperadores 1 y 2, Toretto y My Blue Mon. Pero dejemos que sea Amaury quien nos cuente por qué los botes tienen esos nombres. El nombre ha pegado y ha gustado mucho en la zona. Me puse a esculcar y a leer y vi quién era un emperador y dije, ¿cómo? Estos van a ser unos emperadores. Y los nombres que todas las embarcaciones tienen son nombres escogidos. Toretto, por la película. El viaje de ida en lancha es muy calmado. La vista a mar abierto es genial. Y en general, la experiencia ha estado muy divertida desde el comienzo. Los turistas se divierten como niños pequeños. Siempre tuvimos buena animación, así como los refrigerios del caso y la guía profesional en cada isla. El archipiélago de San Bernardo es un conjunto de 10 islas costeras, entre las cuales encontramos Boquerón, Palma, Panda, Mangle, Seicén, Cabruna, Tintipán, Maravilla, Múcura y un islote artificial llamado Santa Cruz del Islote. Las 10 islas se encuentran en constante sintonía con la dinámica turística de Cartagena de Indias, Tolú y Coveñas. Desde el año de 1996, parte del archipiélago pertenece al Parque Nacional Natural, Islas Corales del Rosario y San Bernardo. Dentro del archipiélago podemos divisar la casa en el agua. Un hostal que está en medio del Mar Caribe. Es toda una sensación y por ende es muy visitado por los turistas. Tanto así que las reservaciones deben hacerse con dos meses de anticipación. En Isla Palma se encuentra el hotel Isla Palma, antes llamado The Cameron, el principal alojamiento del lugar. En esta isla es común encontrar flamencos rosados, papagayos y grullas, entre otras aves y animales que conviven en la playa. El islote es famoso por ser la isla más densamente poblada del mundo por metro cuadrado. Para ingresar al islote puedes pagar de forma voluntaria un aporte de 10 mil pesos, un equivalente a 2 dólares y medio para el mantenimiento de la misma. Si puedes pagarlos, te recomiendo que lo hagas y compres lo que desees a los nativos de la isla. El turismo y la pesca es su principal fuente de sustento. Y a cambio tendrás un tour histórico y turístico. Además puedes hacer actividades como nadar junto a tortugas, peces y tiburones en un acuario natural, así como también encontrar restaurantes con platos típicos costeros. Según las leyendas locales, la historia del islote de Santa Cruz data de hace más de 200 años, cuando un grupo de pescadores descubrió este territorio muy cerca de una buena zona para la pesca, lo cual los impulsó a instalarse junto con sus familias y poblar el pequeño lugar construido poco a poco por sus habitantes. Isla Múcura es la isla más famosa. El 80% de la isla está privatizada por diferentes hoteles. Punta Faro es el hotel más lujoso del archipiélago. Tintipán es la isla más grande del archipiélago. Cuenta con una gran diversidad de bosques. Seco, tropical, arenoso, rocoso y pasto marino. También tiene manglares y variedad de aves y reptiles. Aquí puedes pasear en atracciones como el gusano, bucear o hacer careteo y conocer las profundidades de su mar azul turquesa. Al llegar a Tintipán, no hay gastos extras. Los kioscos y las hamacas no tienen costo. Puedes usarlos sin problema porque el paquete turístico lo incluye. Pero también, y si lo deseas, hay venta de forma adicional de cocteles de camarón, cocteles con licor, jugos y frutas tropicales. La playa de Tintipán es hermosa, la arena es de color casi blanco y el agua del mar de cerca es cristalina. Se observan peces casi en contacto con los humanos y a lo lejos irradia diferentes tonalidades de azul, lo cual permite la desconexión y el descanso total. Estando en Tintipán, nos metimos a la cocina de Doña Aura para saber cuál era el almuerzo del día. Pescado, ensalada, patacón y arrocito de coco. Si deseas, cambiar el pescado por pollo. Ok, también. A la persona que no le gusta el pescado, le dan pollo. Le dan pollo, sí señor. Lo que observé es que la gastronomía del lugar está ampliamente influenciada por los sabores de la costa caribe, gozando también de influencias indígenas y sabores afrocolombianos. Este almuerzo también viene incluido en el precio del tour, así que no tienes que preocuparte por gastos extras, aunque también ofrecen otros platos por un costo adicional. Bueno, esta es la delicia que nos vamos a almorzar hoy. Esta es la mojarra, mojarra de mar, que vamos a probar hoy. Esto preparado por Doña Aura. Y bueno, vamos a probar primero que todo el arroz con coco. Exclusivo, sabor tradicional de aquí de la región. Vamos a ver, a probar la mojarra. Mira esto. Tienes que venir y probarlo. Esto está delicioso. Este sabor solamente se consigue aquí en este lugar. No lo vas a encontrar en ninguna otra parte. La ensaladita por este lado. Y acá, patacón. Rico también. Delicioso. Y pues la ensalada tradicional. Repollo, zanahoria, pepino, cebolla. Está rica. Rico también. Un almuerzo sencillo, tradicional de la región, pero muy rico. Principalmente la mojarra y el arroz con coco. No te lo puedes perder. Tienes que venir, deleitarte con este manjano. Seguimos en esta travesía maravillosa. Ahorita estamos en la isla Titipán. Estamos pasándola muy chévere. Ha sido un día soleado, espectacular, como ustedes lo pueden ver. Acabamos de almorzar. La gente está muy contenta, está muy feliz. Pero queremos preguntarle a alguno de los turistas que vino en esta expedición a ver cómo le ha parecido esta aventura. Acompáñenos. Sí, claro, en esta isla es la mejor. Es más, nosotros vendemos muchos viajes y hemos vendido a muchos clientes acá. Pero no hemos venido aquí a conocer a Titipán. Pero realmente ahora tenemos más cosas para invitar a la gente, para decirles del buen hospedaje, buena alimentación. Y que vengan aquí a disfrutar a Titipán. Es espectacular. Muy atentos, muy serviciales. Y pasamos muy rico, pasamos por distintas islas. Y la verdad, estuvo muy, muy, muy bueno el recorrido. La mojarrita, el almuerzo, ¿qué tal? Ay, delicioso. Supremamente delicioso. Yo lo disfruté al máximo. Me comí todo. Todo, todo. Una isla muy bonita, una experiencia única, un mar muy cristalino, la verdad. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Lo disfrutaste? Sí, súper bacano, súper seguro, tranquilo. La atención buena, el almuerzo excelente. La verdad no la había disfrutado tanto como esta vez. No sé si es que a pesar de los años, pues van pasando los años, ¿no? Como que va experimentando más, digámoslo así. Entonces, como que la vida va fluyendo más diferente, toda rica. Y ahorita lo he disfrutado al máximo. Tanto que mire, llena de arena. Es una experiencia única, un destino muy, muy agradable. Muchas cosas bonitas por conocer. ¿Te ha gustado Titipán? Sí. ¿El viaje cómo te pareció en las lanchas? Súper. Un deseo, se divirtió, estuvo agradable, buena música. Ok, ¿y el almuerzo? Ay, delicioso. Si cuentas con suerte, podrás apreciar a este perruno amigo que se cuela entre la gente, haciendo que la estancia sea más divertida. Firulais, durante horas, realiza la misma travesía, persiguiendo a las motos náuticas que transitan cerca a la playa. Sin lugar a dudas, él también hace su aporte para que los turistas disfruten de este maravilloso lugar. Encontré a Reinaldo y le pregunté por los detalles que mejoran la estadía en Titipán, donde también encuentras alojamiento si deseas pasar más de un día en el lugar. Sí, o sea, nosotros cobramos una sola tarifa en temporada alta y temporada baja. 150 por persona con las tres comidas. No, mucha gente se va contenta. Dicen que hubo almuerzo exclusivo, muy rico, delicioso, el arroz de coco. Pero si lo que quieres es alojarte en cualquiera de los hoteles de estas islas y pasar más de un día disfrutando de esta reserva natural, también puedes contactar a Navegar Club. Ellos se encargan de organizar tu reserva con traslado incluido al Hotel Punta Faro, hoteles en Isla Palma Reserva Natural, Hotel Isla Gaviota, Hotel Mucura Club, así como hoteles y apartamentos en Tolú y Coveñas. Como ves, es todo un gran servicio integral para que disfrutes completamente de todas las maravillas del Golfo del Morrosquillo. Estas islas son muy tranquilas, no son tan turísticas, lo cual quiere decir que están casi vírgenes. Así que por favor, anota esto en tu lista de viajes. El viaje de regreso a Tolú es una descarga de adrenalina pura, muy recomendado para los amantes de la aventura, aunque en todo momento se siente la lancha segura y el experimentado capitán sabe cómo sortear muy bien las olas. Navegar Club se encuentra totalmente comprometida con el medio ambiente, por eso siempre nos invita a crear conciencia y responsabilidad con la vida en el mar, haciendo campañas de limpieza y cultivando los buenos hábitos. Es importante no dejar basura en el lugar visitado para que el entorno permanezca limpio, no saquemos los astros de mar como estrellas y corales porque destruimos la fauna. No debemos destruir este paraíso tropical, solamente venir y disfrutar de su belleza. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado y si te gustó, dale like, compártelo, coméntanos qué te pareció y también suscríbete a nuestro canal para recomendarte más lugares a donde ir. Y cuando vengas a Santiago de Tolú, no te olvides pasar por Navegar Club. Yo soy Luis Hernández, nos vemos en un próximo episodio. Chau!